La grabación, entonces, muy bien, ya, no, ya llegó el profe Colimón, ya, ya podemos comenzar. Bueno, buenos días, hola, profe. Buenos días, profesor Colimón, qué gusto tenerle aquí. Profe Colimón, ¿qué más? Bueno, muy bien, bueno, entonces vamos, vamos a iniciar. Hola, buenos días. Buen día, profe. Gusto en saludarlas, muchas gracias. Listo, están diciendo. Ok, bueno. Listo, bueno, vamos a dar inicio entonces, profes, estudiantes invitados. Hoy tenemos a una de las estudiantes de doctorado en epidemiología en la nueva cohorte, Laura Calderón, que nos trae un artículo muy interesante. Ay, perdón, discúlpame, ¿Ustedes están viendo por el chat o no? Está pareciendo que es una transcripción. Qué pena, no, no, no sé, no, perdón, estoy aquí viendo cosas que no son. Listo, muy bien, entonces, adelante, Laura, es una pequeña presentación tuya para los que no te conocen y adelante con tu presentación. Recuerda tratar de terminar, por ejemplo, 15, 20 minutos para las ocho para que tengamos tiempo para preguntas y comentarios. Adelante. Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Laura Caballero. Yo soy enfermera, egresada de la UIS, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. En este momento me encuentro realizando el doctorado en epidemiología. Acabamos de terminar nuestro primer semestre. Esta es mi primera experiencia en un club de revista. Ahora, entonces estoy como entre emocionada, nerviosa. Malo, profe. Sí, fui la onda, Laura. Laura, no te escuchamos. Si quieres apaga la cámara a ver si te escuchamos mejor. Bueno, ahí me están escuchando. Sí, muy bien. ¿Me escuchan mejor? Inicio. Inicio con lo que había mencionado. Si quieres, voy a la presentación y empiezo otra vez. Bueno, hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Laura Caballero. Yo soy enfermera, egresada de la UIS, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. Me encuentro en este momento cursando el programa de doctorado en epidemiología con la Universidad de Antioquia. Esta es mi primera vez en un club de revista y pues espero cumplir con las expectativas de la audiencia. En el día de hoy yo les quiero compartir un artículo denominado Características sociodemográficas y empoderamiento femenino como determinantes del embarazo en la adolescencia en nuestro país, en Colombia. Los autores Jonathan Drakewee, no estoy muy segura cómo se pronuncia el apellido, y la profesora Isabel Garcés Palacio. Este artículo fue publicado en la revista International Journal of Sexual Health en 4 de agosto del 2020. Los autores, el profesor Jonathan es miembro de la Organización Panamericana de la Salud, gerente de programas de salud pública, director, asesor de salud global, trabaja en gestión de proyectos nacionales e internacionales, desarrollo de políticas, planificación, adquisición, implementación, monitoreo y evaluación, y es especialista en salud pública, con experiencia en cambio climático, evaluación de impacto, salud materno-infantil, salud ambiental, salud sexual y reproductiva, y enfermedades infecciosas y sistemas de salud. La profesora Isabel Cristina Garcés Palacio, ella es nutricionista de profesión, tiene una maestría y doctorada en salud pública, con énfasis en salud materno-infantil, y epidemiología de la Universidad de Alabama. Tiene un postdoctorado en la División de Medicina Preventiva de esa misma universidad. Es profesora de la Universidad de Antioquia, investigadora en salud de la mujer, y pertenece al grupo de epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública. Tiene diversos artículos publicados en revistas científicas reconocidas, e igualmente es revisora en revistas científicas reconocidas, sobre la revista International Journal of Sexual Health. Ella promueve unos positivos cambios hacia la sexualidad, hacia los derechos sexuales, y examina actitudes sexuales, políticas públicas, abuso sexual y problemas de la salud sexual. En nuestro país, Colciencias, esta revista está categorizada o clasificada en A1 actualmente. Se encuentra o contiene o tiene un factor de impacto de 2,15 y una citación de 2,4 en las citaciones. Demora en promedio entre la entrega del documento y la primera decisión un promedio de 14 días y de... ...demora en la aceptación y publicación del documento. Tiene un porcentaje de aceptación o tasa de aceptación del 19%. Entrando ya en la temática, empezamos a abordar lo que es el embarazo en adolescentes. La Organización Mundial de la Salud para el año 2020 publica que aproximadamente ocurren 16 millones de embarazos, lo que dan a luz, niñas entre 15 y 19 años de edad, más un millón de embarazos que ocurren en menores de 15 años. Y esto sucede principalmente en países de bajos ingresos y medianos ingresos y más comúnmente en comunidades rurales, pobres y con escasez o limitaciones educativas. Una problemática relacionada a los embarazos son los abortos inseguros y peligrosos. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud para el año 2020 refiere que ocurren anualmente 3 millones de abortos peligrosos e inseguros en adolescentes entre 15 y 19 años. Y en el rango entre el 2010 y el 2014 ocurrieron 25 abortos, de los cuales el 45% se catalogaron como peligrosos. Esto lleva a que existan problemas de salud y de mortalidad, de morbilidad y mortalidad materna en este grupo de edad. Esto principalmente sucede en el 97% de los países en vía de desarrollo. Otra problemática ligada a los embarazos en las adolescentes es precisamente la mortalidad materna y perinatal. En el año 2020, igualmente, la OMS nos refiere que es la segunda causa o que fue la segunda causa de muerte en este grupo de edad de 15 y 19 años y está relacionada principalmente con las complicaciones en el embarazo, en el parto. Estas adolescentes tienen mayor riesgo de morir comparado con mujeres que se embarazan entre los 20 y los 24 años, lo cual aumenta o profundiza la problemática y ese círculo de enfermedad y pobreza relacionado con la deserción escolar, la reducción posterior de oportunidades laborales y con ello la afectación de la economía familiar y la economía social. Y aquí no estamos solamente refiriéndonos a la salud y al bienestar de unos adolescentes que no están preparados para asumir esa importante etapa de ser padres, sino que estamos también mirando la salud y el bienestar del RESEC nacido. La Organización Mundial de la Salud nos refiere que los hijos de estas adolescentes tienen el 50% mayor de riesgo de morir durante las primeras semanas e igualmente tienen mayor probabilidad de bajo peso al nacer con los consiguientes riesgos a largo plazo de estos bebés. Entre más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé. En Colombia, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años entre el año 2019 y el 2020 se ha reducido. Sin embargo, y eso pasando de 57,95 a 53,78, lo que se traduce en 8,219 partos menos, sin embargo, esta tasa de fecundidad es más alta, mucho más alta que la mundial, la cual está dada en 21,56. En cuanto a la tasa de fecundidad, igualmente en nuestro país se ha visto que es mayor en los quintiles económicos más pobres, igualmente en los niveles educativos menores y la zona residencial está relacionada con la parte rural. Para el 2021, quienes puntearon estas cifras fue Baupés, Guainía, Bichadas y Amazonas. Esto tomado desde la encuesta nacional de demografía y salud. Hay que entender y tener a colación, traer a colación, quiénes son los adolescentes. Los adolescentes son personas entre los 10 y los 19 años, alguna literatura nos refiere que son entre los 11 y los 19 años y los adolescentes se encuentran en un despertar sexual, inician la mayoría su vida sexual en esa etapa, pero debemos reconocer que existen limitaciones educativas e igualmente a limitaciones hacia el acceso a la información y a los servicios de salud, a los servicios de salud específicamente en salud sexual y reproductiva, lo cual los lleva a tener unas conductas más riesgosas frente a su salud sexual y a su salud reproductiva, que es traducido con embarazos no deseados, abortos inseguros, enfermedades, infecciones de transmisión sexual, y lo cual afecta la salud y el bienestar, incluyendo la morbilidad y mortalidad en esta población, lo cual es un problema de salud pública. Entonces, estudiar los embarazos en las adolescentes o abordar esta temática es una prioridad secundaria a las repercusiones que tenemos frente a la morbilidad y la mortalidad materna en esta población y por ello es tan importante conocer y abordar esta problemática desde las diferentes aristas, pudiendo aportar evidencia que contribuya a la protección, a la salud y al bienestar de los adolescentes y de la población futura. Nuestro artículo, entonces, abordando ya nuestro artículo sobre las características sociodemográficas y el empoderamiento femenino como determinante del embarazo en la adolescencia en Colombia, espere un momentico, va a tomar cuidado. Este documento, este artículo, nos menciona dentro de la introducción que los embarazos en las adolescentes en América Latina y del Caribe ocupan la segunda tasa más alta en el mundo y es la más alta comparada con otras regiones con similares de desarrollo. Y la mitad de los embarazos no deseados ocurren en las adolescentes. Se ha visto una reducción de esta problemática secundaria y está relacionada, o sea, se ha visto relacionada con la mayor urbanización, la mayor cobertura de educación y la mayor posibilidad de empleo, la mayor cobertura de empleo hacia las mujeres. Sin embargo, se encuentran diferencias significativas entre y dentro de los países, siendo la zona rural la más afectada. Igualmente, se reconoce la existencia de políticas en salud sexual y reproductiva en la región, pero de igual manera se reconocen esas limitaciones en la cobertura y el acceso a los servicios de salud, específicamente en esta área y principalmente para la zona rural, lo cual traduce unas altas tasas de embarazos en adolescentes en zonas rurales y lo cual nos deja ver un bajo impacto de estas políticas y programas encaminadas a reducir los embarazos en adolescentes en las zonas rurales. De igual manera, el embarazo en adolescentes en zonas rurales se ha evaluado con una falta de educación sexual, un estigma al uso de los servicios de la salud sexual y hacia los métodos de planificación familiar, teniéndose una visión conservadora sobre la equidad de género aquí. Esta cultura rural lleva a que las chicas, las adolescentes sean madres más tempranamente, lo cual refleja un estatus o da un estatus y una identidad comunitaria y donde la cultura rural aceptan el machismo con un marianismo donde los hombres y las mujeres se miden con un doble rasero y existe un estigma al uso de los métodos de planificación familiar. Esto refleja entonces inequidades de género donde América Latina es la más desigual del mundo con un inicio temprano de relaciones sexuales y unos embarazos no deseados. En tanto, en estas zonas rurales los embarazos en adolescentes están dadas con unas normas culturales pro inequidades de género con una minimización de la violencia sexual contra la mujer, estigmatización de las relaciones extramaritales tienen una sombra de nuestra historia. Empezamos con la guerra donde el rol masculino está visto con la violencia, la fuerza, el poder, mientras que los roles femeninos están vistos como el sexo, la belleza y el glamour. Más las actitudes que aún conservamos del matrimonio donde existe un patriarcado y un rol de la mujer más religiosa, sacrificada e invisible. De igual manera, ese rol dominante masculino con poder sexual en cuanto a las decisiones y al embarazo en las adolescentes. En nuestro país existen y se han visto diferencias geográficas, culturales y sociodemográficas frente al embarazo en adolescentes e igualmente se reconoce que en la región Caribe existe una cultura mayormente machista y un menor empoderamiento femenino. Colombia aporta el 20% de los embarazos en las adolescentes de América Latina y del Caribe, donde el 27% para nuestro país suceden en áreas rurales versus el 17% en áreas urbanas con las consecuencias ya mencionadas. Dentro del marco conceptual y las variables de este estudio serviendo los principales determinantes del embarazo en la adolescencia a nivel regional y a nivel nacional encontrándose como principales determinantes el empoderamiento, la desigualdad de género y el machismo, de igual manera la diferencia de edad de la pareja masculina y unas diferencias regionales como es la parte sociocultural, la parte rural versus urbana, la etnicidad, el nivel educativo y la economía familiar. Como objetivo de nuestro artículo se tiene determinar la relación entre el empoderamiento femenino y otras variables sociodemográficas del embarazo en adolescentes a través del análisis de datos secundarios de la encuesta de demografía y salud del año 2015. El documento contiene dos hipótesis. La primera es que si la proporción de adolescentes embarazadas en Colombia sería significativamente más alta y estaría asociada con una baja escala de empoderamiento femenino reportado y adicionalmente si este empoderamiento femenino las parejas masculinas mayores podrían estar asociadas con ese número significativo más alto del embarazo en adolescentes y como segunda hipótesis se tiene que los hogares rurales afrocolombianos de etnicidad o indígenas los bajos ingresos el hecho de residir en alguna región geográfica colombiana tradicional y un bajo nivel educativo podría igualmente estar asociada con estas altas tasas de embarazos en adolescentes dentro de los materiales y métodos vamos a abordar las variables los datos el análisis de los datos y los aspectos éticos en cuanto a los datos fueron recolectados mediante la encuesta nacional de demografía y salud la cual se llevó a cabo entre el año 2015 y el primer trimestre del 2016 e incluyó 44.614 hogares 38.718 mujeres entre los 13 y los 49 años y se tomaron 16.251 mujeres menor o iguales a 25 años dentro de las variables estudiadas como la primer variable resultado fue la edad del primer embarazo como variables independientes primarias fue empoderamiento femenino diferencia de edad de la pareja y dentro de las secundarias la etnia el nivel educativo la región de residencia el lugar de residencia y el nivel de riqueza dentro de los aspectos éticos este fue un análisis de datos secundarios donde no se tenía ninguna identificación de los datos dentro de los análisis de datos se utilizó el SPS como programa estadístico versión 25 se realizó análisis bivariado buscando la asociación entre el embarazo en adolescentes y otras variables mencionadas se realizó se realizó la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de feature para evaluar la significancia estadística aplicadas a variables categóricas y el ANOVA de una sola vía para variables continuas de igual manera se realizó una regresión logística multivariada con un modelo parsimonioso hacia las variables significativas del análisis bivariado hablemos un poquito de las variables en cuanto a la edad del primer embarazo fue autorreportada y era la edad de haber tenido su primer embarazo antes de los 20 años o fueron dos categorías haber tenido su primer embarazo antes de los 20 años o nunca haber estado embarazada antes de los 20 años no se tuvo en cuenta ni pérdidas ni abortos o muertes fetales en cuanto a la edad de la pareja del primer embarazo se tenían tres categorías más jóvenes de igualedad de uno a cinco años mayor de seis a diez años mayor y de once o más años mayor perdón fueron cuatro categorías y en cuanto a la etnia fue indígena afrodescendiente o ninguna de las anteriores en cuanto a nivel educativo teníamos categorías en ninguno primaria secundaria y más alto de secundaria en cuanto a las regiones de residencia atlántico oriente central pacífico bogotá orinoquía y amazonía dentro de una sola en cuanto a lugar de residencia urbano o rural nivel de riqueza muy pobre pobre medio rico o muy rico y en cuanto a empoderamiento femenino se construyó una escala que evaluaba la equidad y la autonomía femenina e inclusión de los procesos de cambio y tomo un poquito de agua queremos recalcar acá algo frente al empoderamiento femenino denominado como esa equidad y esa autonomía femenina e inclusión de los procesos de cambio lo cual como les mencionaba fue construido una escala con 20 preguntas que estaban dentro de la encuesta nacional de demografía y salud las cuales incluían hogar y deberes de crianza de los hijos toma de decisiones sexuales aceptación de violencia doméstica responsabilidad por el embarazo y medidas de poder femenino se creó entonces la variable de empoderamiento femenino y las preguntas tenían tres opciones de respuesta no está de acuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo cada pregunta podría tomar un valor de cero a dos puntos con una puntuación total de la escala de cero a cuarenta y donde las puntuaciones más altas demostraban mayor empoderamiento femenino ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? en cuanto a las características sociodemográficas de los embarazos en las chicas menores de 20 años se encontró que el 27% habían tenido embarazos antes de sus 20 años y que el 30% de las adolescentes que mencionaron que eran indígenas habían tenido un embarazo antes de los 20 años mientras que el 29% de las adolescentes que refirieron ser afrodescendientes habían tenido el embarazo antes de los 20 años de igual manera es de recalcar aquí que el 66% de las mujeres que habían reportado que no tenían ningún nivel educativo habían tenido un embarazo antes de sus 20 años en contraste con el 19% de las mujeres que tenían altos antes de los 20 años adolescentes embarazadas en cuanto a lo rural y lo urbano donde lo rural se reportaba el 33% de las mujeres ubicadas o de las adolescentes ubicadas en esa zona en contraste con el 25% de las adolescentes embarazadas ubicadas en zonas urbanas en cuanto a la región de residencia se vieron mayores proporciones en la zona pacífica con el 29% y la zona orinoquía y amazonía con 29% de las adolescentes embarazadas en cuanto al nivel de riqueza se encontró y de igual manera un contraste donde las mujeres con nivel de riqueza más pobre tuvieron embarazos antes de los 20 años con un 35% en contraste con las más ricas o un nivel de riqueza más alto con un 11% de embarazos en cuanto a la edad o a la diferencia de edad de la pareja se observó un contraste de igual manera con parejas que eran más jóvenes o de igual edad donde el 30% de estas mujeres habían tenido un embarazo en su adolescencia en contraste con el 63% de las mujeres que tenían pareja con 11 años o más de diferencia en cuanto al empoderamiento femenino se encontró una baja o las más bajas escalas en las adolescentes que habían tenido un embarazo antes de sus 20 años en cuanto a las regiones y al lugar de residencia podemos observar en las líneas rojitas cuál es esa diferencia y que resalta más o la mayor proporción de las zonas rurales en todas las regiones y en cuanto eso en cuanto al lugar de residencia impactándose más el embarazo en la adolescencia en las zonas rurales y en cuanto a las regiones se pudo observar mayores proporciones en la zona pacífica y en la orinoquía amazonía de igual manera el estudio reportó que los embarazos en menores de 16 años en cuanto a su lugar de residencia la zona o el lugar rural duplicó la proporción de la zona urbana estando en 8,4 la parte rural contra el 4,7 de la zona urbana de igual manera como habíamos mencionado la parte rural lo que era caribe y pacífico con las mayores proporciones y dentro de la parte urbana para esta rango de edad menores de 16 años se encontró mayores proporciones en la zona central y en la zona caribe en cuanto a las diferencias de la edad de la pareja se pudo ver que en promedio en la zona urbana una diferencia entre 5,1 y 6,5 años de diferencia mientras que en lo rural fue más alto viéndose una diferencia de años con la pareja de 6,2 y 7,1 años de diferencia en Bogotá presentó la menor diferencia entre estas dos zonas y a nivel general con 4,1 y 4,5 de años de diferencia y esto fue mayor para la región caribe y para la región de Amazonía en cuanto al empoderamiento femenino según la región y el lugar de residencia se puede observar de igual manera como las bajas puntuaciones del empoderamiento femenino fue mayor en mayor proporción en las zonas rurales entonces vemos la zona atlántica con la mayor proporción de manera general en cuanto a las escalas a la menor escala de empoderamiento e igualmente a la zona de Orinoquía y Amazonía la parte rural con la mayor proporción de menor puntuación en la escala de empoderamiento femenino femenino de manera general la área o la región el lugar de residencia rural tuvo mayor proporción con 46,2% en cuanto al menor empoderamiento o a la menor puntuación de la escala de empoderamiento femenino en cuanto al análisis bivariado y a la regresión logística multivariada relacionada pues o asociada con este embarazo en las adolescentes se pudo evidenciar en cuanto al análisis bivariado una mayor asociación entre las mujeres que refirieron ser indígenas o afrodescendientes con el embarazo en las adolescentes de igual manera podemos ver un un OR mayor en aquellas mujeres que no tuvieron educación o que refirieron no tener educación asociados con el embarazo en adolescentes y quienes reportaron educación primaria de igual manera se observó una asociación entre la zona rural o vivir en la zona rural y el embarazo en las adolescentes y las regiones que reportaron mayor asociación de embarazos en adolescentes fue la zona atlántica y la zona oriental en contraste con el modelo de regresión logística se pudo observar que no se encontró como una asociación una relación con la parte de etnicidad e igualmente con la parte rural sin embargo si se mostró una fuerte asociación entre la no educación y la baja educación con esos embarazos en las adolescentes en cuanto al lugar de residencia hubo unos cambios y un contraste donde cambiaron y la zona Orinoquía y Amazonía tuvo una mayor una menor asociación la zona atlántica se mantuvo con la mayor asociación en cuanto al nivel de riqueza se pudo evidenciar en cuanto al análisis bivariado una mayor asociación entre las más pobres y pobres las adolescentes con nivel de riqueza más pobres y pobres con el embarazo en esta población de igual manera con tener una pareja de 11 años o más de diferencia donde el OR está por encima está en 3.91 y se encontró de igual manera esa baja escala de empoderamiento femenino asociado a los embarazos con 1R de 2.52 en cuanto al modelo de regresión logística se pudo encontrar de igual manera esa relación donde las mujeres o las adolescentes más pobres tenían el doble de riesgo de embarazarse comparado con las adolescentes que tenían un nivel de riqueza más alto de igual manera se encontró esa relación donde las adolescentes que tenían parejas mayores de 11 años de 11 años o más tenían más del doble del riesgo de embarazarse que aquellas adolescentes más jóvenes o que tenían igual edad y de igual manera se encontró la relación entre la escala baja de empoderamiento femenino en aquellas adolescentes embarazadas algo que olvidé decir es que y que lo habíamos mencionado por encima es que las adolescentes con menor nivel educativo sin educación tenían cinco veces más el riesgo de embarazarse que las adolescentes con alto nivel educativo en cuanto a la discusión en cuanto a la asociación entre el embarazo en adolescentes la región y el lugar de residencia vemos como otros autores han encontrado una misma relación en cuanto a lo rural donde las adolescentes que están ubicadas en áreas rurales tienen una mayor probabilidad y unas mayores tasas de embarazo como por ejemplo el autor Daniels en el año 2005 que lo refiere y los autores Sherry y Dillon no sé si lo pronuncio bien en el año 2014 refiere que estas adolescentes y estas personas ubicadas en zonas rurales y con bajo nivel de riqueza se han visto y se han evaluado como personas muy vulnerables y desempoderadas alrededor de su sexualidad y la toma de decisiones del embarazo en cuanto al bajo empoderamiento femenino asociado con el embarazo en adolescentes según la región y el lugar de residencia pudimos observar que en este estudio se encontró que el 46% de las adolescentes se embarazaban ubicadas en la zona rural versus el 21% de las adolescentes ubicadas en la zona urbana y las regiones rurales más en donde más se ve esa problemática del embarazo en las adolescentes fue Atlántico Orinoquía Amazonía y Pacífico con unas proporciones del 60 53,3 y el 46,3% Vega en el año 2012 nos refieren que se ha evaluado igualmente en Colombia altas tasas de embarazos en adolescentes asociadas con ese bajo empoderamiento femenino principalmente en los departamentos de Córdoba Sucre Magdalena y Cesar lo que igualmente se encontró en este estudio Torres y Castellar en el 2014 refieren que la cultura el género y las normas sociales influyen en gran manera en el embarazo en adolescentes y también sobre las prácticas sexuales de igual manera Pozo y colaboradores en el año 2015 nos hablan de la equidad de género que es un factor cultural que dicta el deseo de embarazarse en las jóvenes y lesmes y colaboradores en el año 2010 nos refiere que en Colombia igualmente se ha evaluado una limitada autonomía para la salud sexual y la salud reproductiva entregando la responsabilidad de la anticoncepción a los hombres y Valencia en el año 2030 Valencia y colaboradores refieren que las comunidades rurales promueven una maternidad como meta de la vida y que los hombres tienen esa responsabilidad paternal limitada en donde las mujeres ven la maternidad como una forma de liberarse de su nido primario marrugo y colaboradores en el año 2004 igualmente paternostro en el año 1998 nos habla sobre el abordaje del contexto sociocultural donde las adolescentes se pudiesen relacionar o se relacionan con hombres mayores entonces nos menciona la importancia de la comprensión de las dimensiones culturales que subyacen a ese empoderamiento femenino relacionado con esa negociación con la pareja y con las adolescentes que se relacionan y tienen sus parejas con mayor edad con una diferencia de edad significativa Guaycolea y colaboradores en el año 2012 nos mencionan y nos llaman a hacer una reflexión sobre los jóvenes la importancia de llevar a los jóvenes a reflexionar sobre esas estructuras comunitarias que promueven las inequidades de género a identificar esas inequidades de género dentro de sus comunidades y el Ministerio de Cultura en el año 2008 nos dice que es importante realizar esfuerzos y buscar alternativas hacia la maternidad rural que se le pueda dar otras alternativas a las adolescentes en el área rural y que esta no sea una única opción de su vida de igual manera nos menciona el Ministerio de Cultura la importancia sobre la comunicación en salud sexual y reproductiva en la familia de los padres a los hijos Bahamondes y colaboradores en el 2018 nos menciona la importancia de reforzar esos conocimientos y fortalecer el acceso a los servicios de anticoncepción a la salud sexual y a la salud reproductiva nuestro análisis bivariado y modelo multivariado nos menciona cómo en las adolescentes menores de 16 años estas adolescentes se embarazaban mucho más en el área rural que en el área urbana duplicándose esta proporción de igual de igual manera como ese embarazo asociado a parejas mayores y puntajes bajos de empoderamiento femenino eran iguales o mayores en esas decisiones sobre la anticoncepción y la salud sexual de igual manera nos menciona esa relación del embarazo en las adolescentes con menor nivel educativo y menor nivel de riqueza es decir en pobreza Bermúdez en el año 2017 y otros autores nos mencionan la importancia de realizar programas rurales para la prevención del embarazo en adolescentes menores de 16 años donde se puedan discutir sobre esas desigualdades de género y actitudes entre sus pares de igual manera que puedan llevar a los padres a generar y a comunicarse sobre esas normas de equidad de género con sus hijos y en familia y desde las escuelas a unar esfuerzos dirigidos hacia la equidad de género de igual manera nos mencionan estos autores sobre el uso de la tecnología para poder promover esos roles de género saludables y equitativos una de las limitaciones que tuvo este estudio fue el sesgo de recuerdo del embarazo y del empoderamiento y la creación de una puntuación de la escala de empoderamiento femenino en cuanto a las conclusiones se pudo se pudo evidenciar los altos embarazos en adolescentes en zonas rurales con las consecuencias para los adolescentes y los hijos nacidos de ellos una asociación de los embarazos en adolescentes con la pobreza menor nivel educativo y la residencia rural una asociación igualmente de embarazos en adolescentes con menor empoderamiento femenino y parejas mayores donde los programas locales hacia el género y hacia la salud sexual y reproductiva deben ser basados en el contexto sociocultural de estas adolescentes y de estas regiones y donde nos hacen un llamado a fortalecer los programas en familia dirigidos específicamente a los padres para mejorar esa comunicación y fortalecer la equidad de género de manera positiva un fortalecimiento frente a los programas que lleven a la sostenibilidad y opciones de vida de los adolescentes rurales y no solamente la maternidad donde se promueva de igual manera el equilibrio del poder en su salud sexual y su salud reproductiva y de igual manera un empoderamiento de los adolescentes desde una edad temprana muchísimas gracias Laura gracias por tu presentación lamentamos los pequeños inconvenientes en la comunicación pero fue bastante claro bueno te quiero felicitar porque creo que has traído un tema que ha convocado muchísima gente en este momento registramos una asistencia de 55 personas pues que supera el promedio de asistencia que nosotros tenemos que más o menos está alrededor de 40 en cada sesión entonces bueno muy pocas veces también contamos con la fortuna de tener a uno de los autores del artículo de un artículo pues de Q1 internacional acá entonces quisiera darle la palabra a la profesora Isabel Garcés que nos ha estado acompañando coautora pues de este artículo si nos quisiera comentar algo puedes ampliar algo sobre el artículo sobre la experiencia de esta publicación profe Isabel adelante gracias Carlos Laura felicitaciones bueno si al comienzo yo también yo pensé que yo era la que tenía problemas de comunicación o no sé si también los tenía pero hubo pedacitos que tal vez se me escaparon y durante toda la presentación de los resultados tú siempre en las tablas hacías referencia a adolescentes y quiero que hagas allí la precisión cuál es la población cuál es esas 14 mil y pico de personas que se analizaron quiénes son que eso creo que se me escapó de la presentación tuya porque tú siempre te estabas refiriendo adolescentes las adolescentes las adolescentes y resulta que la población no es toda de adolescentes sí sí señora qué pena se incluyeron en los datos se incluyeron menores de 20 menores e igual de 25 años mujeres menores e igual exacto exacto sí entonces para que tengas cuidado porque no todas son adolescentes y tú siempre estabas como diciendo las adolescentes las adolescentes son menores de 25 años nuestra maestra y por qué crees tú que escogimos menores de 25 años que se te ocurre pregunta acorchadora porque crees que escogimos solamente los menores de 25 años para este análisis piensa en la variable de desenlace en la variable de desenlace y la variable pues de de interés que era female empowerment es difícil yo sé que es difícil no venga yo la ayudo la encuesta nacional de demografía y salud incluye mujeres hasta los 49 años sin embargo como nuestro interés era enfocado en embarazos menores de 19 pues las preguntas hechas a una mujer de 30 de 40 de 45 que tuvo un embarazo en su adolescencia pues ya no iban a ser tan pertinentes porque la escala de medición del female empowerment se hace en el momento de la encuesta ¿cierto? entonces para poder digamos que tú puedes tener un muy bajo female empowerment a los 18 pero eso puede cambiar drásticamente o puede cambiar medianamente en 15 20 años entonces por esa razón decidimos quedarnos solamente con las menores de 25 para evitar allí sesgos en cuanto a la información ¿sí? porque las menores de 25 pues estaban más cercanas a esa posible maternidad en la adolescencia y se podía reflejar de una mejor forma todos estos análisis que queríamos medir inclusive las características sociodemográficas de estas mujeres ¿sí? porque también eso podía cambiar a lo largo del tiempo y demás entonces esa es la razón por la cual escogimos mujeres menores de 25 años bueno la pregunta acorchadora de la mañana bueno no sé si tienen yo por allá vi una manito alzada los dejo que hablen aprovechando aprovechando Isabel que tú estás aquí me permites una preguntica hicieron también el análisis cómo se comportaba todo cuando se escogían solo menos de 20 años o sea marcaba eso alguna diferencia hicieron ese contraste sí hicimos ese ensayo y no no se presentaron diferencias grandes en los resultados y en aras pues también porque además para poder compararnos porque la idea era comparar aquellas que se habían embarazado en la adolescencia versus las que no porque si dejábamos solo las menores de 20 pues no teníamos con quien compararnos básicamente perfecto gracias yo no sé Carlos si podría agregar aquí un comentario un comentario no más saber cómo midieron cómo midieron yo quisiera hacer una una llamada atención sobre sobre lo R o sea sobre el nivel de asociación epidemiológica a mí parece muy importante que nosotros identifiquemos qué factores están asociados eso es perfecto estableciéndolo por la línea de la estadística o la epidemiología qué factores están relacionados pero el OER nos da una información adicional que es la magnitud de ese contraste entonces a mí me llama mucho la atención porque el factor nivel educativo marca OER en el análisis bivariado hasta de 8 y con variaciones que van desde 4 hasta 14 o sea ese factor en particular el nivel educativo es extremadamente poderoso sólo observando la magnitud del OER y contrastándolo incluso con el empoderamiento que puede hablar de dos veces por ejemplo el incremento del riesgo mientras que el nivel educativo por sí solo es tener un más bajo nivel educativo marca un incremento del riesgo en 8 y con límite superior hasta 14 veces llamo la atención sobre que no solamente debo mirar que hay una significación estadística y epidemiológica sino que la magnitud de esa asociación nos da una información muy valiosa también en la comprensión del fenómeno muchas gracias gracias profe sí muy importante ese detalle vamos a darle la palabra a Diego Diego Vélez estudiante de la maestría de la corte 21 adelante Diego hola muy buenos días primero felicitar a Laura muy bien explicado todo este todo este tema muy chévere y tengo una pregunta no sé si de pronto Laura le da como una opinión y de pronto la profe nos aclara era sobre la variable del empoderamiento cómo fue esa esa construcción de esas pues con tomar esas 20 preguntas cómo fue como esa selección que si fueran como con ese método la valoración de los dos puntos por pregunta algo así cómo fue como de ese proceso para llegar a esa variable resumen tan chévere bueno profe Isabel la respondo yo adelante que entendiste el artículo bueno este esta escala fue construida basada en 20 preguntas que incluía la encuesta nacional de demografía y salud los cuales tenían cinco tópicos hogar y deberes de crianza de los hijos toma de decisiones sexuales aceptación de la violencia doméstica responsabilidad por el embarazo y medidas del poder femenino no estoy como tenían las opciones de respuesta tenían tres opciones de respuesta asumo yo que los investigadores dieron el puntaje de 0 1 y 2 de igual manera pues entonces estas 20 preguntas totalizaban de 0 a 40 como máxima puntuación donde ellos refieren que toman deliberadamente con esas mayores puntuaciones como un mayor empoderamiento femenino no sé si la profe Isabel me quiera ayudar o me quiera aclarar algo en el artículo en la página 296 está explicado el proceso de puntaje cierto entonces dependiendo de la pregunta y de la respuesta entonces digamos no lo voy a no se los voy a leer aquí todo pero más o menos la idea era que si esa mujer tenía una respuesta en donde decía que estaba de acuerdo o en desacuerdo dependiendo de lo que respondiera dependiendo de la pregunta si le asignaba el puntaje ya fuera de 0 de 1 o de 2 cierto entonces 0 implicaba que la respuesta a esa pregunta había 0 empoderamiento cierto que indicaba muy muy 0 si 0 empoderamiento si respondía 1 era porque mostraba como tal vez un mediano empoderamiento y el punto de 2 mostraba más empoderamiento y eso se hizo con cada pregunta y variaba de acuerdo a la pregunta y las opciones de respuesta y ya después se hizo una sumatoria de ese puntaje y por eso pues el puntaje podía ir desde 0 hasta 40 cierto 0 siendo 0 empoderamiento y 40 siendo un completo empoderamiento y estas preguntas ya estaban pues incluidas en la encuesta y lo que hicimos fue como un proceso de validez aparente y de validez de contenido pero no hicimos psicometría ni hicimos no hicimos ningún otro proceso adicional que esa es una de las limitaciones del estudio que esa escala no está validada pero creemos que representa y mide de una forma adecuada el sentir de estas mujeres con relación a estos tópicos ¿Vas a preguntar? Gracias profe Bueno muchas gracias pues yo quería como comentar que pues la importancia también de este estudio es lo que implica el usar hacer uso de estas fuentes secundarias de estas fuentes de datos como son las encuestas nacionales de demografía de salud los datos del DANE pues que son datos que están disponibles y que como vemos en este caso se pueden utilizar ¿Cierto? para hacer investigación ¿Cierto? Importante pues también tener en cuenta que estos son digamos que son como encuestas son estudios transversales son como fotografías que se toman de los fenómenos y obviamente pues digamos que la relación temporal entre las variables pues en ocasiones no es fácil de establecer ¿Cierto? debido pues a estas a esta a esta característica de la manera en que se toman los datos yo tenía algo que me llama la atención y quería preguntarles a las dos digamos ¿Cómo cómo valorar digamos aquí las diferencias culturales que pueda haber por ejemplo en las en la población indígena concreta frente a un fenómeno como digamos si se pudiera hablar de embarazo adolescente en las comunidades indígenas o no ¿Cierto? cuando sabemos digamos que allí hay una concepción muy diferente muy particular digamos de lo que es la reproducción ¿Cierto? digamos y unas prácticas culturales donde rápidamente muy temprano en la vida se establecen relaciones de pareja y se establece digamos que las mujeres se embarazan digamos que ¿Qué pudiéramos decir sobre eso? ¿Cierto? ¿Cómo leer esto más con una mirada digamos de esas diferencias culturales y digamos donde de alguna manera este discurso digamos del embarazo adolescente y pensaría yo de pronto el empoderamiento femenino es un discurso más occidental más de más de comunidades más urbanas ¿Cómo? ¿Qué tanto este discurso aplica y qué tanto podemos mirar como con este lente un fenómeno como este en comunidades indígenas por ejemplo? Adelante Laura Bueno yo pienso como lo mostró este estudio la parte cultural está influyendo e influye sobre los comportamientos y en este caso comportamientos y actitudes en la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres como lo dijo el profesor Carlos desde muy temprana edad las jóvenes se embarazan ¿Cierto? donde el mayor número de hijos es bien visto y el abordaje a estas actitudes o a estos comportamientos me parece a mí que debe ser respetuoso sin embargo esto de alguna manera nosotros como lo dice el profesor desde la parte urbana lo cual es más es más fortalecido de este término del empoderamiento femenino vamos a ir creo yo vamos a ir llegándoles respetando de igual manera la cultura hemos visto como mujeres líderes de ciertas regiones y culturas de nuestro país hacen parte de organismos políticos y organismos y donde son líderes dentro de nuestro país y dentro de sus comunidades entonces de ahí creo yo que poco a poco se va interiorizando o se va acercando a las culturas como lo mencioné inicialmente con respeto para poder llegarles de cierta manera y impactar en la salud de estas mujeres es mi punto de vista eso no va a ser imagino yo que inmediato y eso no va a ser así como creo yo desde mi ignorancia de pronto no lo alcanzamos a ver pero sí tengo como esa visión que muchas de estas regiones y culturas pueden ser influenciadas sobre este tema que es el empoderamiento femenino bueno yo ahí tendría para agregar es un tema bastante complejo definitivamente y yo creo que se debe abordar empezar a abordar desde los impactos que tiene en la salud de estas niñas y en sus bebés el embarazarse tempranamente yo creo que por ahí es una forma donde el sistema de salud podría empezar a abordarlo no tanto a cambiar la cultura sino como a tratar de identificar bueno qué está pasando en estas madres jóvenes en su salud y en la de sus hijos ese es por un lado por otro como hacía referencia pues ahora el profe Elkin con relación a la educación en nuestro modelo parsimonioso dentro de las variables que salen como significativas la etnia sale o sea ya en el parsimonioso la etnia no está es más importante la educación está lo de la diferencia entre la pareja el empoderamiento entonces si empezamos a trabajar de pronto estos temas de empoderamiento que como Laura ya le dijo se han empezado a ver en ciertas comunidades indígenas donde hay ciertos liderazgos femeninos donde se lleve más educación a las comunidades cierto y también garantizar que estas chicas puedan terminar su educación básica primaria y secundaria y tratar como de meternos por el lado de las consecuencias que tiene para la salud de las chicas este tema se pueden de pronto ir generando cambios culturales como se ha hecho con el tema de la mutilación genital femenina cierto muchas culturas africanas inclusive latinoamericanas era una práctica muy común y eso ha venido cambiando cierto porque se ha visibilizado las consecuencias en la salud que eso tiene para las mujeres entonces no necesariamente entrar a cambiar cuestiones culturales es sencillo pero creo que con un plan se pudiera llegar a empezar a generar sismas muy bien muchas gracias bueno profe Elkin un último comentario una preguntita pequeña para Isabel y para Laura este asunto si una mujer se embaraza de un hombre mayor eso puede ser considerado un factor de riesgo o quizá un factor protector ¿cómo sería eso? profe Elkin el estudio nos demostró que aquellas adolescentes que tenían parejas mayores en este caso de 11 años o más tenían mayor probabilidad de embarazarse pero y ahí un embarazo en adolescente lo mencionamos dentro del documento los riesgos que trae para ella y para su para su bebé y que esta es una de las formas que se ve de salir de su casa y que culturalmente es aceptado a la maternidad a edad temprana lo cual le da estatus a la mujer yo no yo no lo veo como un factor la verdad protector yo no lo veo teniendo en cuenta las consecuencias de los embarazos en las adolescentes y en sus bebés definitivamente es patídico para las chicas que tengan hombres mayores acechándolas por muchas razones entre estas el embarazo en adolescentes además si es en menores de 18 años es un delito si es en menores de 16 es aún más entonces bueno allí también entramos en el tema de lo de lo legal pero te pregunto Isabel una persona que tiene un consorte o un cónyuge o un compañero mayor más maduro con quizá más capacidad económica y de pronto más educación no podría hacer eso no con respecto al problema mismo del embarazo sino al concepto del futuro de ese bebé no tendría más garantías de una sobrevivencia más digna bueno este estudio se enfoca es en mirar menores de 25 y específicamente pues adolescentes es nuestro interés y pues yo no sé si en mayores de 25 eso puede llegar a ser un beneficio o no este estudio no llega a observar la permanencia de esa pareja a lo largo de la vida y en la significancia que pueda tener en ese hijo la mayoría de hogares en este país son de madres solteras entonces bueno no tengo respuesta para eso bueno gracias muchas gracias profes bueno gracias Laura e Isabel por acompañarnos y gracias pues a todos los que nos han acompañado pues ya muchos se han retirado por la hora pero bueno creo que fue un club de revistas muy exitoso voy a suspender la grabación en este momento y los esperamos aquí nuevamente el próximo el próximo